La charla tiene dos vertientes, por así decirlo. Por un lado está la historia, más o menos hasta 2004. Esto fue un trabajo que hice para la universidad, con lo cual había 22 páginas sobre la historia del videojuego desde el 70 y algo hasta el 2004. Y luego está el estado actual. Entonces, para hacerlo así práctico, voy a estar hablando sobre tres cuartos de hora y os dejo un cuarto de hora para que habléis. ¿Está bien, Flavio, la cosa? Vale. Con lo cual acabaríamos a las dos y media, no a las dos y cuarto, pero vale. ¿A cuántos os interesa la historia del videojuego hecho en España? Que levantéis la mano, por favor. Para ver cuánto me enrollo. Vale, bien. Pues me enrollaré un poco más. Bueno, todo empieza realmente... Bueno, aquí está el guión y tal. Todo empieza por una consola llamada Palson, una empresa de Vinaroz. Realmente hay algo antes, pero he encontrado un poco de esto que no tengo suficiente información. Pues una empresa de un pueblo de Castellón que se llama Vinaroz, que se llama Electrónica Ripolles. Entonces, esto fue prehistoria. Esto no estaba casi ni considerado videojuego en España porque lo que hicieron fue adaptar la circuitería de otras consolas como era la Interton o el Pong clásico de Nolan Busnell a productos propios. Pues en aquellos tiempos se podía hacer. Ahora Nintendo, por ejemplo, no dejaría que nadie hiciera unas consolas como las suyas. De hecho, hay gente que lo hace y está totalmente prohibido. Los modelos así más conocidos fueron el CX300 algo, que eran solo un Pong y se podía cambiar el tipo de Pong, pues me voy a ver una barrita VIA2, y el CX3000, que ya era una consola intercambiable, que era como la Interton, una consola alemana. Esto fue sobre el 70 y algo. Luego, un poco más tarde, cuando aparecieron el CX81, Paco Suárez, un programador, tenía una empresa que se llamaba Indescom, y hicieron un juego que se llamaba La Pulga. La Pulga tuvo muchísimo éxito en Inglaterra, de hecho aún es conocida y se llamaba allí Pugaboo, y en cambio en España ahora Paco Suárez está haciendo otro tipo de aplicaciones. No tuvo un éxito como pueda haberlo tenido Jeff Minter en sus tiempos. Más tarde ya empiezan a aparecer las primeras empresas, por así decirlo, españolas. Estaba Dynamic, que es conocida por, bueno, ahora ya Dynamic no existe, pero sus últimas apariciones eran por los que hacían el PC Fútbol. Dynamic nació en el 84, eran tres hermanos, Víctor, Nacho y Pablo, o Ruiz. Y los primeros juegos fueron los que están aquí puestos, si no mal recuerdo era Saimazun, que era una parodia de Indiana Jones llamada Johnny Jones. El Map Snatch, que era un juego de estrategia, pero, o sea, cuando, estos juegos son del 84, ¿no? Entonces, gráficamente no tenían nada que ver con los actuales. Una aventura conversacional, que era el Jens. La aventura conversacional quiere decir que tú tenías que poner, teclear lo que iba a hacer el personaje. Ves a la derecha y no veías nada, sino que te decían lo que ibas a hacer. Pues estás viendo un río, pues ves a la izquierda. A veces te decía, comando no existe. Y luego Indescom, que es la empresa de Paco Suárez, pues ya se hizo más formal, ¿no? Y crearon el personaje de Fred. Indescom se separó. Bueno, aquí ya podéis ver más juegos de Johnny Jones, que son el Babaliba y el Abus Inbel Profanation. Babaliba se está arriba y Abus Inbel de abajo. Y luego Video Olympic, que fue como un tracán fiel, un juego de machacar botones haciendo pruebas olímpicas. Fue un juego que no tuvo mucha aceptación hasta que salió en versión barata. Entonces, pues también vendió muchísimo. En aquellos tiempos, pues la verdad es que no había la industria creada actualmente, que está todo más o menos regido. De hecho, por ejemplo, Nintendo, antes Luca ha dicho que lleva mucho tiempo haciendo juegos. Nintendo hacía juegos de cartas en Japón. Y pues un buen día, ay, ahora no me acuerdo, el que mandaba se dio cuenta que había un negocio en el videojuego y dijo, vamos a hacer videojuegos. Yamauchi. Vale, gracias. Indescom se separaron dos empresas, Opera y Made in Spain. Made in Spain se llevaron lo que era Sir Fred. No, sí, sí, llevaron lo que era Sir Fred y Opera, pues hicieron otro tipo de juegos. Made in Spain fueron conocidos, no hay más información, fueron conocidos porque hicieron la abadía del crimen, porque hicieron Misterio de Nilo. Cada juego que hacían era como un triple A actualmente. Eran juegos técnicamente muy buenos. En aquellos tiempos para hacer un juego técnicamente muy bueno necesitabas cuatro personas, ahora necesitas cien. Pero eran juegos que sorprendían. Lo malo es que en España nunca nos hemos destacado por nuestra habilidad comercial y normalmente pues todo el beneficio o se lo quedaban todos los ingleses o nos quedaba algo para aquí. Livingstone supongo, bueno, de estos juegos aún se hacen versiones para móvil, lo cual indica que algo ha quedado. Apareció Dorsoft, apareció Herbe. Herbe fueron también conocidos por los que llevaron a la quiebra a la industria del videojuego español. En España pasó algo muy curioso y es que, bueno, pasan muchas cosas curiosas. Y una fue que tuvimos los juegos más baratos del planeta, valían 495 pesetas. Ahora comparad con los 69 euros que yo he pagado esta mañana por un juego de Xbox. La diferencia es muy notable. Entonces esto llevó a que no hubiera una competencia entre España, un mercado que era mucha gente pero no producía dinero. Y entonces pues todas las empresas que dependían del mercado español se fueron a la quiebra. Dorsoft era una empresa que venía de Aviador o Garacioso, una empresa de videojuegos que venía de una compañía de música. Y también pues hicieron sus pinitos. Así los juegos más representativos. Fernando Martín era un juego baloncesto del ya fallecido, si no mal recuerdo, jugador de baloncesto. Ole Toro fue muy curioso porque tuvo críticas negativas en Inglaterra donde no entienden el toreo. Algunos en España tampoco lo entendemos, pero es otro tema. Ayer no lo entendían nada. La saga Moves ahora tiene una versión, el lanzamiento de FX Interactive de una manera distinta. Y pues tenía Army Moves, Nibi Moves y Arctic Moves. Era también como triple A de la época. Los juegos españoles, por cierto, estaban reconocidos fuera como los juegos más difíciles. Teníamos una manera de hacer los juegos que era realmente complicada. De hecho yo diría que son injugables muchas veces. Algunos sí que son jugables, otros es que no tienen ningún sentido. Fantomas, en el que llevábamos un ladrón, que eran plataformas. Freddy Hardest, que la primera parte sí que se hizo aquí, pero la segunda lo hicieron unos uruguayos. Y Game Over, que es uno de estos ejemplos de juego que a veces pierde todo el sentido. Porque si te llenan la pantalla de enemigos y de disparos, pues te matan, es normal. Game Over, por cierto, fue muy curioso porque en Inglaterra... Bueno, la portada la hizo Luis Rollo, que es un dibujante zaragozano, un ilustrador zaragozano muy bueno. Y la portada en Inglaterra tuvo mucha fama, igual que la de Barbarian, por ejemplo. Solo que la de Game Over la taparon la delantera de la mujer para que la gente no se emocionase demasiado. De hecho, la segunda parte, en España se movió Fantis y en Inglaterra se movió Game Over 2. Ahí tenéis Freddy Hardest, Fantomas, Neymuves... Bueno, aquí ya está la Badia Alquilven, como veis, intentaba imitar unas 3D de manera isométrica. Y era un juego que era muy complejo, porque imitaba... Bueno, realmente era el nombre de la rosa hecho videojuego. De hecho, ahora hay una manía en España con hacer el juego de la Badia Alquilven otra vez. Hay varias iniciativas. Y no consiguieron los derechos ni la película ni el libro. Por parte de Humberto Eco creo que no les respondió. Entonces dijeron, pues nada, le cambiamos el nombre y total, no se va a enterar. Y así fue. Y entonces es un juego que imita el funcionamiento de una Badia. Si tocan laudes tienes que ir a rezarlo. Si tocan... Tienes que ir al comedor, pues te toca ir a comer. Si no, pues Game Over. Ahí imita también el tiempo del día. Está bastante complejo. ¿Eh? ¿Receptorio? ¿Pone algo de reflectorio? Ah, vale. Vale. Y, por ejemplo, ahora se intentó hacer el Enigma de la Badia, que lo llevaba uno de Cartagena y está considerado... O sea, en Medistation si entras... Es una página de videojuegos, la más leída en España, que no quiere decir que sea la mejor. Y si entras, pues ves que siempre es uno de los juegos que están fijos, ¿no? Como que la gente más visita. Entonces hay una idea en España de hacer otra vez la Badia del Crimen. Y otra empresa, Alcachofasov, de Toledo, está haciendo una aventura gráfica que se llama The Abbey, la Badia. Esta sí que saldrá a buen puerto. Luego el Quijote, pues eso. Era una aventura conversacional, solo que con algo de gráficos, como puedes ver aquí abajo. Aventuras AD era una empresa que salió de Dynamic. La empresa creo que tenía el centro en Valencia. Y hicieron muchísimas aventuras conversacionales. Luego la persona que la llevó, Andrés Amudio, es un médico, se retiró, por así decirlo, el género murió y él sigue siendo médico. Future Stars es una iniciativa también de Dynamic para encontrar a nuevos talentos. Y luego Topo es una empresa que nació para hacer videojuegos, evidentemente, pero casi todos los juegos que hacían se basaban misteriosamente en alguna licencia sin tener la licencia. Por ejemplo, este juego que podemos ver aquí abajo parece Alien, pero no es Alien. ¿Ves? Aquí está el tema de las licencias. Pues se pelearon. Ahora es lo mismo que pasa, ¿no? Que ahora casi todos los juegos que salen son copias de... Porque hacer una IP nueva es muy complicado. Entonces, pues ahí tuvimos a Buntraqueño, a Mitchell, a Spar, a Sitoponch. Aquí sigue siendo la del oro. Esto es aún los 89, ahora llegamos a los 90. After the War, que es un juego de... Bueno, como podemos ver, de hecho, Flavio lo usó, si no mal recuerdo, en su exposición de videojuegos. Era, pues eso, la proclama americana de aquellos tiempos. After the War. Perico Delgado, que era el ciclista de moda en aquellos tiempos, antes de Indurain. Lorna, igual que hemos hablado antes de Luis Rollo, antes en España había dos grandes ilustradores de portadas. Eran Azpiri y Rollo. Azpiri, pues tenía un estilo más cómic. De hecho, Azpiri dibuja cómics. Mod, a lo mejor os suenan algunos. Y en cambio, pues Rollo era más realista. De hecho, Rollo creo que la mayoría de los modelos que coge son modelos de Playboy y lo calca. Luego ya le pone un par de cosas y ya está. Ahora, tiene su mérito. Entonces, pues tuvimos una muy buena escuela en aquellos tiempos y de hecho, de vez en cuando aún hacen alguna cosa. FX Interactive usó, creo que fue a Rollo, para una portada de Runaway. Que es uno de los juegos que sale hace poco. New Frontier es una de las pocas empresas que ha seguido sobreviviendo desde entonces. O sea, casi todo lo que os he dicho, Opera, Topo, han ido muriendo. Dynamic, incluso. El cambio de New Frontier ha sobrevivido gracias a cambios de nombre o de aliarse. Aquí era New Frontier, luego fueron Bit Managers y ahora son Virtual Toys Barcelona. Bueno, aquí ya fue el cataclismo. Lo que os he dicho antes de que vendíamos los juegos muy baratos a 495 pesetas. Eso, el cambio de plataformas. Aquí sobre todo reinaba el Spectrum. Desde el Spectrum, que era un ordenador hecho bits, muy sencillito, como podéis ver en pantalla de verde y negro aquí abajo, pues hacíamos las versiones para Amstrad, MSX, que eran parecidos pero no iguales. Y luego, cuando ya hubo que dar el salto a los 16 bits, ya se necesitaban equipos más grandes, pues aquí no se dio el salto. Entonces, algunos intentaron dar el salto con una mentalidad de juego difícil, patrones repetitivos como fueron el Viaje al Centro de la Tierra, el Luigi, el Black Crow, bueno, los que podéis ver. Apareció Gaelco, que es una empresa de videojuegos que nació en Barcelona haciendo recreativas. Este juego que apareció a Thunderhook, que por cierto misteriosamente se recuerda a Goku. Bueno, no, este de aquí abajo. El del bichito amarillo saltando. Pues Gaelco sí que tuvo algo de continuidad. De hecho, siguen haciendo juegos como pueden, pero siguen haciéndolo. En cambio, Luigi era un plataformas estilo antiguo con gráficos mejorados, que fue uno de los últimos intentos, creo que fue de topo por salir vivo y no lo consiguió. Dynamics se reconvirtió en Dynamics Multimedia gracias a Hobby Press. Hobby Press, bueno, ahora es el grupo Axel Springer. Es una empresa de medios técnicos, más o menos. Pues Dynamics y Hobby Press se unieron e hicieron Dynamics Multimedia, con lo cual tuvieron mucha presencia en kioscos y a partir de ahí sobrevivieron bastante bien, llegando a vender 200 y 300 mil unidades de los peces de fútbol. La verdad es que daban un tema que en España está muy de moda, como es el fútbol y supongo que lo estará siempre. Aparece Péndulo Studios, que ahora son los de Runaway, un juego que ha sido número uno en Francia, Alemania, pero no solamente a nivel de venta, sino también de crítica. Al Cachofa Soft, que son gente de Toledo, que son bastante graciosos, lo lleva un chico que se llama Emilio de Paz y es mago, músico, ilustrador, programador, le pega un poco a todo. También hay más gente, ¿no? Y esta gente hizo... Bueno, estos eran todas aventuras gráficas, ¿no? Dráscula, que era la parodia de Drácula, el Igor Objetivo de Kikajonia, que llevaba a su estudiante, a Cachofa, que hicieron un juego basado en Halloween, esta empresa es a Falgarete, las otras sobrevivieron. Luego apareció Digital Dreams Multimedia, DDM. La historia de Digital Dreams Multimedia es muy graciosa porque empezaron como la competencia de Dynamic y al poco tiempo... Bueno, luego formaron Hammer Technologies y al poco tiempo Mario Luis, que era la persona que lo llevaba, se fue con el dinero y desapareció. Aún está siendo buscado. Entre las cosas más destacadas fue DIV, que era un lenguaje de programación para hacer videojuegos. Fue una iniciativa muy buena. Aún se siguen usando DIV y DIV2 y luego un compilador gratuito que se llamó Fenix para hacer juegos. De hecho, alguno que otro con fin comercial. Lo cual no son juegos triple A, ni mucho menos, pero al menos es un paso para todo aquel que quiera hacer cosas. Noria Works es... Bueno, como veréis, aquí hay un juego de coches que parece ya algo decente y un juego de rol que al menos, pues... Bueno, esto es el 95, ya simula el ray tracing. El ray tracing es una técnica trazada de rayos para simular 3D. Pues la gente que lo llevaba venían de la Demos Zen. La Demos Zen es un grupo de gente que intenta hacer cosas curiosas con el ordenador aprovechando al máximo sus capacidades para emitir gráficos y sonido. Y esta gente, pues, tenía muy buenas capacidades técnicas, pues, hicieron juegos de coches, hicieron... Ya parecían juegos que podían competir de tú a tú con juegos de fuera. De hecho, el Speed Racer creo que llegó a vender bastante bien. Pero vamos, que tampoco... Ya te digo, Hammer Technologies se fue al Garete, así que no sacaron nada decente. El War Rally es un juego de Gaelco que tuvo mucho éxito en los recreativos en España. Más que nada por la figura de Carlos Sainz, que en aquellos tiempos, aparte de tratar de arrancarlo, pues... pues ganaba de vez en cuando algún mundial. Arctic Moves era la tercera parte de Navy Moves, de la saga Moves, y intentaba coger ese tirón. La gente de Dynamic son bastante nostálgicos. Si vas a las oficinas de FX, cada sala está llamada con uno de sus antiguos éxitos. Pues aquí también le echaron un poco de ganas, ¿no? No salió muy allá, pero bueno. Aquí ya, pues, PC Fútbol 4 y 5, que... que ya vendieron muy bien. La verdad es que ya vendieron 200 y 300 mil copias solo en España. Efecto Caos es una empresa de Zaragoza, pues que hicieron el jueguecito este que tenemos aquí abajo, que era de cochecitos. Efecto Caos se convirtió luego en Katana, luego en Cat Games, y ahora, pues, hacen juegos casuales. Tienen un portal que colaboran con otras empresas de fuera, pero bueno, siguen también funcionando. Stratos nace. Stratos es... creo que tengo internet. Bueno, Stratos es una página web como punto de encuentro de desarrolladores. Empezó como una asociación de desarrolladores, pero no acabo de cuajar. Bueno, pues la página web sí que va. Bueno, pues Stratos es un sitio donde todas las empresas que quieren... Bueno, antes había más, ¿no? Pero es un sitio donde todas las empresas que buscan gente pues ponen aquí sus ofertas de trabajo, donde hay un foro donde mucha gente que trabaja en videojuegos pues también se relaciona. Y antes había artículos, bueno, siguen habiéndolos, pero son artículos del 2000. Había un proyecto pues también se exponía. Para así decirlo, el testigo de Stratos lo ha recogido ahora la Asociación de Desarrolladores de Centro Activo Digital. Pero vamos, fue una iniciativa a aplaudir por parte de todos. Lo llevó una persona de Toledo llamada Antonio Ortega que llegó a hacer videojuegos, pero su trabajo principal pues no era ese. Bueno, Revistronic nace, Revistronic está formada principalmente por dos hermanos también, Hernán Martín que era programador de videojuegos en la época del Spectrum y su hermano que se llamaba Juan Ramón o algo así. Hicieron una aventura gráfica, esto también fue muy curioso porque esta aventura gráfica pues en España no tiene mucho mercado, pero en Alemania, en Francia son muy aficionados a las aventuras gráficas. Entonces la editó Time Warner y cuando fueron a recogerles en limusina los hermanos que iban con camisa, con camiseta y tal dijeron nosotros estas cosas no sorprenden, como diciendo aquí no se hace falta glamour, tuvieron muy buenas ventas fuera, en España pues no mucho, aparte de piratería pues no vendieron muy allá, pero fuera fue un mediano éxito. Rebel Act que tal vez os suene por el juego Blade fue seguramente el primer intento de hacer un juego con el mismo presupuesto con el que se podía hacer fuera, llegó a ocupar portadas de la revista Edge, luego la nota que le puso Edge fue un 2 sobre 10, lo cual es una verdadera exageración, pero fue un juego que se intentó con, o sea, tuvo unas miras comerciales muy elevadas. Bueno, Speed Up que es el juego de efecto caos que está aquí abajo. Aquí ya pues la industria empieza a recuperarse un poco, Pendulo saca su segundo juego Hollywood Monsters con la banda sonora de la Unión que fue lo más destacado en aquellos tiempos. El juego no está mal, pues es un aspecto gráfico 2D con una buena animación Ciberpolis es un juego hecho en Málaga por la gente de Balance Games, también venían de la Demosen. Bien, curiosote. Y Hammer Technologies pues ya nace y ya crea sus propios juegos, como veréis, pues también con buen aspecto, pero bueno, ya os he contado lo que pasó. En el 98 nace Pilo o nace o aparece de repente Pilo con un juego bajo el brazo como es Comandos que vende más de un millón de copias. Número uno en Alemania, en Francia, en Japón, llegó a estar entre los diez primeros. Tuvo, fue el verdadero pelotazo. De hecho, tú ahora vas fuera de España y dices, soy español y hago videojuegos y te dicen, ¿estás en Pilo? No, no, estoy en paro. Pero bueno, eso es otra cosa. No, ya no estoy en paro, pero vamos, cuando fui, sí que estaba en ese tema. Entonces, no conocen a lo mejor la gente que sí que está haciendo juegos ahora, pero Pilo les quedó marcados porque fue un juego que tuvo hasta influencia en otros. La gente de Alcacho Fastsoft se alió con Zeta Games para hacer mortadelos a patadas. El primer mortadelo vendió mucho, pero fue muy malo y entonces ya la gente no compró el segundo y tercero que ya eran más decentes. Excelways, que es una empresa de Valencia que venía de los tiempos de ópera, pues ya nace, es padre e hijo, esto es muy curioso, y un amigo o varios amigos del hijo, y Nerlaska, que es otra cosa curiosa porque es en un pueblo de Valencia llamado Valdusó, pues de repente se juntan cinco o seis personas, todos con habilidad para crear en su departamento pues verdaderas obras. Ahora, actualmente, los que en aquellos tiempos estaban en Nerlaska ahora están en LucasArts, en Zinquia, en Enigma, en Piro, son Virtual Toys, de hecho Virtual Toys Castellón más o menos es lo que era Nerlaska, así que fue muy curioso, de hecho llamaron a Valdusó, que quiere decir la valle de uso, Silicon Valley, española. Bueno, ya nace en el 99, hacen el Div 2, es la segunda parte, permite un intento de 3D, Enigma también se forma, hace un juego de estrategia en tiempo real que intenta imitar a StarCraft, sin éxito, pero bueno, algo es. FX Interactive se forma, Dynamic 2 tiene un adiós, o sea, no tuvo, aquí aún no fue el adiós, pero echan a los fundadores, los echan nada más de una manera un poco chunga, y ellos montan una empresa, aún no han sacado ningún juego hecho por ellos, pero ya están haciéndolos, lo cual, ya los hemos visto y hemos jugado, es un avance. Esto es el 99, aún estamos en el 2007 y ya no hemos visto nada. Pero bueno, ya hemos visto, no lo hemos visto en las tiendas. Y bueno, por ejemplo, Astro Sembler, que es un juego hecho en España por una gente llamada Crystal Interactive, que ni tuvo ventas ni nada, pero está reconocido en uno de los mejores sotemaps hechos en PC. Ahora, un sotemap en PC, pues no esperemos que vaya a sacar muchas ventas. Bueno, el ejemplo de Beach Hit también es curioso, porque fue un juego hecho por Pepe Moreno, que era un creador de cómics que vive actualmente en Estados Unidos y allí un juego que las notas solían ser de 2-3, pues dio en tipo de público y vendió salvajadas. De hecho, lo he llegado a ver en recreativas. New Horizons Studios, que son gente de Sevilla que hace un intento de diablo. Argos Labs, que también se unen a Zeta Games para sacar juegos de Zipi Zape, de Operación de Capitán Trueno y cosas así. Los de Alcachof intentan sacar un juego propio, que es el Tesoro de la isla Alcachofa. Muy gracioso, por cierto. Como juego un poco lamentable, pero muy gracioso. Y, bueno, se crean más empresas como Nebula en Sevilla. Bueno, esta señora de abajo seguramente os suene, es Torrente. La gente de Virtual Toys se asocia con Amiguites Entertainment y sacan el primer Torrente. También, otro juego que representa la dificultad española de tú estás en medio y de repente tropocientos si te matan no hay escapatoria. Sale Comandos 2, también vende muy bien. La verdad es que es un juego bastante trabajado. A partir de Comandos 2, Gonzo Suárez, que es el que llevaba la dirección, se va de piro, se pira. Y Dynamic Multimedia pues cierra ya del todo. Después de, por ejemplo, Runaway justo lo sacan y a la semana o dos semanas cierra Dynamic. Fue muy curioso también esto porque Runaway no dio casi beneficios aquí al principio y hubo que pelear por sus derechos porque cuando una empresa se cierra pues hay un agujero legal. Y una vez ya se consiguió, pues la verdad es que a Pendulo le fue muy bien. Más cosas curiosas, en España se hizo, la gente de Enigma hizo el Hello Kitty Soccer que fue un éxito en China. También hicieron el, bueno, con el mismo Engain porque este era el motor gráfico del PC Fútbol 2001 que creo que no llega a salir pues hicieron un pro no sé qué fútbol que fue número uno en Polonia. Y luego, pues si habíamos dicho que salió Letoro hace tiempo pues ahora hicieron Torero que creo que la portada era en julio o no me acuerdo quién era. Y hoy los Toros no lo llevan muy bien. Pues salieron más juegos. Ya fue poco a poco la dinámica fue hacia arriba, ¿no? Tampoco era difícil porque hacia abajo era difícil ir. Entonces, también se hizo el Salón del Entretenimiento Electrónico que fue una iniciativa muy interesante que se empezó en 2003 que intentaba ser como una especie de E3 pero en España. Lo malo es que las empresas no lo secundaron, no se hizo una publicidad decente, entonces pues hubo muy poca representación. Gael cofunda Topcam que es su división de juegos para móviles. Actualmente es la única división que queda en Gaelco. Hicieron Gaelco juegos para recreativas, Gaelco Multimedia que hacían luego el PC Fútbol y para móviles. Curiosamente la única que queda era de móviles. En Erlascas pues sigue haciendo juegos porque quedan dos ya de todos los que eran pues quedan dos personas pero siguen haciendo juegos y el anterior Codename Silver les da la oportunidad venden 100 copias, no esperéis aquí gran cosa. Venden 100 copias y una de las 107 creo que era y una de las 107 le cae a un sueco que le gusta y dice pues oye hacernos varios juegos y hicieron varios juegos lo cual pues siempre da para ir siguiendo. Revistronic saca la segunda parte de de Cires Call of the Toltex llamado Westerner que ya con los gráficos 3D muy chulos con una tecnología así bastante decente también pues vendió muy bien en Alemania en Francia aquí vendió poco porque encima tenía unos unos fallos de unos bugs enormes salió el juego sin testear llegó a Planeta y tal cual lo plancharon y salió y luego pues los de Micronet que hacen enciclopedias hicieron esquizo y estigma que eran juegos rollo brain training pero sin la publicidad de brain training bueno Fórmula 5 bueno aquí hay todos los nombres propios más o menos que os he dicho uno de los casos más graciosos es el de Fórmula 5 porque no sé si se sonará Paco Pastor Paco Pastor es el que era director de Herbe luego fue director de Sega España y antes era el que cantaba Eva María se fue buscando sobre la playa así que esa es una de esas historias curiosas aquí la bibliografía para quien quiera verla y ya os cuento un poco cómo está el tema actualmente en España en España bueno lo podemos ver muy gráficamente en España hay bastantes más empresas que antaño hay 61 empresas más o menos que se dedican profesionalmente yo prefiero en vez de hablar de videojuego de ocio interactivo digital porque hay empresas pues que a lo mejor no hacen lo que es puramente un videojuego sino que hacen una visita virtual a Catedral de Zamora o crean una campaña de publicidad en forma de videojuego con lo cual no es un videojuego es Adder Gaming como veréis excepto Madrid algo en Salamanca y algo en Zaragoza el resto de de industria está por por la periferia de España hay unas veintitantas empresas grandes grandes quiere decir más de 30 personas pues Madrid ahí está Revistronic Péndulo Arvirago Piro Zinquia Zinquia sonará por poco yo en Barcelona está Digital Legends Planeta bueno Planeta Scamic actualmente Abilite Green que es una empresa sueca que ha empezado y que tiene 70 y tantas personas en plantilla es bueno ya hay algo ¿no? actualmente pues ya ha nacido la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos para que le interese donde aquí más o menos está toda la información que yo os pueda dar sobre el número de empresas donde dirigirse entonces pues poco a poco van creándose estas son las empresas que ya pertenecen al DOI y luego están todas las que hacen cosas cuando digo que hacen cosas es que ganan dinero y pueden reinvertirlo en seguir trabajando algunas son muy conocidas muy conocidas otras no son nada conocidas bueno Silicon Garage murió pero bueno algunas son muy graciosas en el Simo hace poco me encontré a la gente de Imaginarte y tenían un panel donde ponían sus productos ¿no? y eran todos juegos para móvil y me acerco allí y digo ¿hacéis videojuegos? y me dicen no hacemos juegos para móvil en fin pero bueno con todo pues están ahí esperemos que les vaya bien como bueno entre las cosas que tiene el DOI un trabajo que tiene que hacer es el de dirigir a las personas que quieren hacer videojuegos supongo que ¿cuántos queréis hacer videojuegos de aquí? uno dos tres bueno a día de hoy en España pues no hay para así decirlo tú entras en la universidad y no sabes qué hacer ¿no? a mí me pasó yo quería hacer videojuegos y me metí en informática en informática dimos pascal que no sirve para nada actualmente en hacer videojuegos entonces cuando yo ya me iba metiendo vi yo estoy en Valencia que es una ciudad respetable y vi que había cosas en Barcelona y Madrid había masters ¿no? pero no había ninguna formación reglada entonces pues la opción era pues acabas tus estudios te metes en un master que te cuesta seis mil euros además tienes que pagarte pues el alojamiento la comida y demás o buscarte un poco sacarte las castañas del fuego yo fui tester gratuito al principio luego fui tester cobrando en Game Love y luego ya pues por así decirlo el camino ya es pues el diseñador porque me di cuenta que yo no quería ser programador quería ser diseñador de videojuegos dime gracias y más o menos ese es el camino que mucha gente tiene que hacer ¿no? los que pueden pues se pagan un master y los que no pueden pues ya van van buscando entonces queremos ver si es posible actualmente en España hay más petición de trabajadores que oferta de personas formadas ¿no? entonces pues queremos ver si eso explica eso a las universidades porque son ellos los que en muchos casos tienen que formar a los profesionales si no puedes dar cursos y tal pero no eso ya es más más complicado ¿qué más? no sé ahora no se me ocurre mucha cosa que contar en España actualmente pues se hacen bueno esto ya sería un poco de cómo está la industria del videojuego mundial ¿no? actualmente las grandes empresas Electronic Arts Ubisoft Nintendo les cuesta más hacer ellos los videojuegos que encargárselos a otros ¿no? entonces muchas veces el tema no es presentarles tú tu proyecto a un publisher que es el que te paga luego el desarrollo sino decirles mira nosotros hemos hecho esto somos capaces de hacerlo si vosotros nos dais presupuesto pues nosotros podemos hacer algo parecido entonces muchas empresas pues están gracias a esto obteniendo trabajos ¿no? por ejemplo Revistronic por ejemplo Virtual Toys por ejemplo Ubisoft Barcelona Game Love Digital Chocolate que es una empresa americana pues ha comprado hace poco microjocs y así va a seguir siendo ¿no? en FSOFT les encargaron cosas a Digital Legends entonces pues poco a poco en España pues se va van creándose muchos puestos muchos puestos de trabajo ahora pues eso la mayoría de veces pues pelean por el mismo profesional porque es que no hay muchos ¿no? en FSOFT en FSOFT en FSOFT Gracias por ver el video.